Es importante identificar la estructura de las resoluciones que emite el pleno del INAI, así como conocer las características de cada una de ellas. Hay circunstancias que nos obligan a encontrar medios para resolver una dificultad, es decir, una resolución. En el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, las resoluciones se emiten en un marco jurídico que valide la argumentación de alguna de las partes. Estas resoluciones tienen una estructura y particularidades que a continuación revisaremos. Primero se ubican los resultados, que consisten en la narración cronológica de los hechos y actos procedimentales que se dieron en la tramitación de la solicitud y el recurso de revisión. En segundo término se ubican los considerandos. Es la parte donde se plasman los argumentos que llevan a la autoridad a tomar una determinación sobre el asunto a resolver. Dentro de estos, se fija la competencia del INAI para conocer del asunto. Se analizan posibles causales de improcedencia y o de sobreseimiento. Se fija la controversia a resolver, es decir, la litis. Mediante los considerandos, se realiza el ejercicio de lo que conocemos como una argumentación jurídica para resolver la controversia. Por otra parte, se analizan los posibles incumplimientos a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para dar vista de dichas situaciones al órgano interno de control correspondiente, si es que resulta procedente. Otra parte importante son los resolutivos, que consisten en un epílogo o mensaje claro del sentido y los alcances del documento. En los resolutivos, se confirma, se modifica o se revoca la respuesta. Si se trata de procedimientos de verificación por falta de respuesta, se ordena entregar la respuesta. En el considerando de fondo, se realiza el ejercicio de argumentación jurídica de la resolución. Es decir, se exponen los motivos y fundamentos que llevan al INAI a confirmar, modificar o revocar la respuesta del sujeto obligado. Es importante destacar que el agravio del particular se califica únicamente en relación con la respuesta inicial de los sujetos obligados. Sin embargo, el INAI se apoya en diversos instrumentos para motivar y fundar adecuadamente sus resoluciones. Esto es, para estudiar la respuesta y determinar si el derecho de acceso a la información fue garantizado o no. La argumentación jurídica de las resoluciones del INAI toma en cuenta los siguientes elementos. Marco jurídico, aplicable al derecho de acceso a la información o a la protección de datos personales. El agravio o lesión que el particular consideró que le causó la respuesta. La respuesta del sujeto obligado. Información pública existente sobre el caso. Los elementos de los que se allega el INAI a través de requerimientos de información o las audiencias que se consideren necesarias. Las resoluciones del INAI se realizan a la luz del siguiente marco normativo. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Tratados internacionales de los que México sea parte. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Precedentes del Poder Judicial de la Federación y del propio INAI. Principios de Máxima Publicidad y Pro Persona. Atendiendo a la regla de que todo es público y en un régimen estricto de excepciones a la publicidad. Como hemos visto, la importancia de las resoluciones emitidas por el INAI radica en el apego a la legalidad y el compromiso institucional de garantizar el derecho al acceso de la información.